Aplausos Mi soledad En la cama Su silueta Se dibuja Cual promesa De llenar El buen espacio En que no estás Mami Mami Yo no sé Si volverás Nadie sabe al día Siguiente Lo que hará Rompe todos Mis esquemas No confiesa Ni una pena No me pide Nada a cambio De lo que da Suele ser Violenta y tierna No habla De uniones eternas Mas entrega La cual Si hubiera Solo un día Para amar No comparte No comparte Una reunión Mas me gusta Esta la canción Que comprometa Su pensar Todavía Todavía Pronto Pronto Te quedarás Pero mucho Pero mucho La respuesta De un jamás La prefiero La prefiero Compartida Antes Que vaciar Mi vida No es perfecta Mas se acerca A lo Lo que yo Simplemente Soñé Lo que yo Que me Lo que yo No se acerca Lo que yo No se acerca Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión, mas me gusta la canción que comprometa su pensar Todavía pregunté, te quedarás Temo mucho, la respuesta es jamás La prefiero compartida antes de iniciar mi vida Más perfecta, más acerca a lo que yo simplemente soñé Más perfecta, más acerca a lo que yo simplemente soñé Más perfecta, más acerca a lo que yo simplemente soñé Más perfecta, más acerca a lo que yo simplemente lo amo Pero también soy controlada antes de iniciar mi vida